En Zapotitlán, Tablas, municipio ubicado en la región de la montaña guerrerense, sus habitantes recibieron el año nuevo arraigados a sus usos y costumbres, con promesas, ceremonias y alabanzas a sus dioses. Aquí la iglesia donde terminamos 31 de diciembre a las 12 de la noche, las misas, el presidente municipal, y de ahí terminando la misa, vinimos a adorar a los amargos, a los amargos, ídolos, ahí dice alguno, pero esta parte, arriba, ahí donde adoramos, donde se mete el gato, arriba de itamientos, ahí esa parte, hasta allá terminamos de rezar con el gato. Uno de los principales rituales es el del gato. Bajo el escritorio del alcalde está la cripta de Azulejo, donde se encuentra sepultado un gato, que según el ritual ofrece respeto, poder y protección a la administración, y al primer edil del municipio. Sí, se le pone como aproximadamente 12 velas aquí, y con un rosario enorme para él, como forma de agradecimiento por todo lo que nos ha hecho o ha ayudado a que todos a Zapotitlán se mantengan a nuevo. Además, en el palacio municipal, en un cuarto que es ocupado por los principales, mantienen un altar donde adentro de vitrinas guardan las figuras prehispánicas, los sanmarcos, que ellos consideran sus dioses, los cuales son adorados. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.